La lupa magnificadora la podemos incorporar en el techo de la lámpara y me permite leer las impresiones, las micro impresiones que están en el billete. Como lo podemos observar en este caso, en el billete de 100 bolivianos, logramos leer Estado Plurinacional de Bolivia. Estas micro impresiones se encuentran en todos los cortes de billetes. Tanto en bolivianos como en dólares.